Amor, mira, este smartwatch, este reloj inteligente para la niña, que recibe llamadas, puede medir cuántos pasos han dado, o sea, si la podemos llamar cuando esté en el pleno, cuando sale. Ah, está bueno comprárselo entonces cuando tenga una emergencia ahí. Correcto, y así va a tener guardado tu número y el mío y nos va a poder llamar desde el reloj. Ay, por favor. Voy a arreglar mi guarda, solo que está tranquila aquí. Ay, tengo sed pero no me quiero levantar, voy a llamar a mi mamá. Mía. ¿Aló, hija? Mami. ¿Qué pasó? Poder venir aquí para el favor. ¿Y dónde estás, pues? En la sala. ¿Pero qué pasó? No, es que pasó algo, vení por favor. Vaya, pues ya voy. Sí. Jijiji. ¿Qué pasó ya? Me puedo dejar a mi mamá, que tengo sed.